Bueno amigos, continuamos aquí en nuestro programa. Iniciamos el año de muy buena forma. Estoy con Jerry Campos, gerente de producto de Hyundai, porque tenemos novedades, Jerry. ¿Cómo estás? Así es. Bueno, primero de todo, súper bien. Feliz año, por cierto. Se viene un año bien rudo. Un año bastante lleno de competencia, de bastantes emociones y nuevos modelos para la marca Hyundai. Pero muchísimos. Y bueno, la prueba. Estamos empezando el año. Vea lo que tenemos aquí. Este es el primer modelo que vamos a lanzar para enero 2024, que es el nuevo Accent con la nueva generación. Ok, completamente nuevo, ya con la fascia, con el frontal, con el ADN de la marca, el nuevo ADN de la marca, el nuevo lenguaje de diseño. Así es. A ver, yo siempre he dicho, Hyundai le gusta romperla, ¿verdad? Con sus diseños. Y este diseño, que ya cada vez vemos más en más modelos, a mí me gusta. Sí, así es. Ya es característico, como vos decís, de la marca, ya varios modelos de la familia lo tienen implícito. Staria, lo tiene el nuevo Kona que acabamos de lanzar. Pronto van a ver la Stargazer, que también tiene esta misma luz DRL. Y pues el Accent no se pudo haber quedado atrás. Y pues viene con esta luz DRL horizontal, que es como le decimos. Alguien me decía, es que es un diseño muy futurista. Le digo, no, no, nada futurista. Ya es el presente. Ya estamos en una época en que estas cosas son completamente, tal vez no normales, pero cada vez las vemos más. Y se ven bien. Ya es más común ver vehículos que dan un nuevo sentido a lo que es un vehículo como Accent. Sí, sí, un diseño muy estilizado, una silueta muy bonita. Contanos por qué es nueva generación. Cambió, mantiene motor. Creo que es el mismo motor 1.5. Bueno, hermano, no. De hecho, Accent venía con motores 1.400. Ah, ok. Anteriormente se hablaba también de un motor 1.600. Pero esta nueva generación viene con un motor que ya está súper probado con modelos como Creta. Ah, ok. Que es el mismo motor. Es el mismo tren motor, correcto. Motor 1.500, un gama 2. Y también viene con la transmisión que es IBT. La IBT. Por eso está garantizado que es un excelente desempeño. Jerry, explícame un poco lo de la caja, porque en el review yo lo he dicho, la IBT, que el I es por Intelligent. Contándose un poquito. Bueno, este, IBT, algunas marcas lo dicen por Intelligent, otras lo dicen por Infinity. Ah. ¿Por qué? Porque a la hora de que sea tecnología IBT, los cambios pueden ser inclusive mayores y menos perceptibles. Entonces, ¿qué crea esto? Crea un confort mayor a la hora de la conducción. Entonces, eso más que todo es IBT. Es la misma tecnología CBT, pero, digamos así, mejorada, correcto. Que siempre se ha hablado de que esas cajas a la gente no le gustan porque son aburridas, pero bueno, la gente se quedó con la percepción de hace 20 años. Exacto. Es otra cosa completamente. Tal vez no vas a sentir ese golpeteo que se sentía anteriormente. Ni el sonido tan feo que tenían antes. Pero sí va a traer mucho confort y más que todo también mucho rendimiento y economía. Ok. Acá en Costa Rica ustedes van a comercializar el nuevo Accent en dos versiones. Sí, correcto. Armando, vamos a manejar a partir de enero dos versiones. Estamos con una versión sport automática para los que quieren algo, digámoslo así, estándar en lo que es la fabricación. Y vamos a tener una versión limit, que ya estamos hablando de aros de lujo de 16 pulgadas, cuero, botón de arranque y adicionalmente, bueno, adas. Algunas adas. Algunas adas, correcto. Como cámara reversa, sensores. Pero para los que quieren algo más, tenemos una versión full equipada. Es esto, ¿no? Correcto, que realmente trajimos cinco unidades al país, que es esta que tenemos aquí, que ya estamos hablando de asiento de cueros, sunro, todas las adas, asistencia de frenado frontal, asistencia de colisión trasera, todo lo que es permanencia en carril, seguimiento en carril, todo lo que implica la seguridad de Hyundai metido en Accent. Cinco unidades, la gente termina de ver el video y se acaban. Eso es lo que esperemos. Pues obviamente, si el vehículo agrada a Costa Rica, se pueden traer más unidades, correcto. Ok, parece obvio, pero mejor te lo pregunto, porque aquí en nuestro programa de televisión siempre nos preguntan de todo. Así es. Entonces, mejor salir de la duda. No sé si Juan Carlos puede moverse, o ahora más tarde hacemos algunas tomitas. Me gusta, me gusta el diseño, muy marcado aquí en el lateral, Jerry, hay muchas líneas. Entonces, Armando, el tema de las líneas de carácter de este nuevo Accent, en todo el lateral del vehículo, que se compensa completamente con las líneas de las llantas, el aro 16, que es bastante bonito también, y la terminación de la línea hacia el lado de la cajuela. Ajá, muy fastback. Que lo hace muy fastback, muy deportivo. Correcto. Se ve bastante bien. Ahorita lo vamos a ir a conocer por dentro, pero sí, Jerry, lo que veo en diseño, me gusta, es que, insisto, y a veces la primera reacción de la gente siempre con los diseños de gente es criticarlos, pero al final les termina gustando a la gente. Sí, pasa mucho. Lo hemos visto con todos los modelos. Lo hemos visto con todos los modelos. Pasó con Tucson, pasó con Staria, que también dijeron... Y vea, el éxito. Y es el éxito en este momento. Armando, el tema de la parrilla, que es bastante interesante, bastante deportiva, que se complementa perfectamente con las luces principales, y en el caso de esta versión, los halógenos. Acá están. Que complementan muy bien el frente del vehículo. Y pues, obviamente también, lo que ya estamos viendo en todas las nuevas generaciones, el emblema de Hyundai, mucho más marcado. Sí, sí, sí. De otra forma, se ve mucho mejor. Se ve mucho mejor. Pero bueno, vamos a ver el auto por dentro. Bueno, ya estamos dentro del Accent. Jerry, contándonos un poquito, se ve muy moderno, ¿verdad? Bueno, primero que todo, Armando, no sé si notas la amplitud de la cabina. Hyundai ha tratado de estilizar en cada modelo el tema de la cabina, que sea mucho más espacioso, mucho más confortable. Pues esta no es la diferencia. Habíamos hablado de transmisión IBT, que tiene una palanca bastante ergonómica, botón de arranque, ya lo característico en todos los modelos Hyundai, que es el Dash por completo, que incluye tanto el clúster como la pantalla. En este caso, este viene con pantalla de 8 pulgadas, Android Auto, Apple CarPlay. Ok. Con su cámara reversa, hablamos de temas de seguridad. Viene con asistente de colisión de punto ciego. Ah, lo estoy viendo, sí. Correcto. Retrovisor electrocromático, el volante es muy confortable a la hora de manejar, obviamente con todos los controles en el volante, tanto para contestar la llamada, para hacer cambio de emisora, de canción, subir el volumen, todo lo que ya estamos acostumbrados, más también el tema del control crucero inteligente, porque esta versión full equipada viene con el control crucero inteligente, el cual me permite no solamente tener una velocidad crucero, sino que también el vehículo va a detectar el vehículo que va adelante y en el momento que frena el vehículo adelante, vamos a frenar. Y cuando vuelve a tomar velocidad, el Accent también va a volver a tomar. Ya me he estado siendo muy usuario de los controles cruceros. Es un proceso, yo sé. Es un proceso, pero cuando ya uno lo usa una, dos veces, ya le va gustando, va utilizándolo más en la carretera. Y descansas piernas. Y descansas, claro. ¿Qué les puedo decir? Bueno, pues obviamente esta versión viene con el aire acondicionado de forma digital, viene con ventilación en los asientos de adelante. Ah, qué bueno. ¿Cómo sientes, Armando, la parte de atrás, la segunda? Me voy a pasar el lateral porque estaba en el centro, ¿no? Muy espacioso. Voy a echar este asiento más para... Ahí donde va, sí. Ahí Juan Carlos me puede ver. Yo también estoy de negro, lamentablemente aquí me voy a fundir un poco con la cabina, pero bueno, pueden ver mi espacio en piernas, mi espacio en cabeza, me suelgo en la mano. O sea, bien. O sea, cuatro personas súper cómodas y una quinta aquí al centro. Lo que siempre digo yo, ¿verdad? Que una persona más pequeña, pero todo bien, todo muy bien. Y a ver, dos tomas USB. Dos tomas USB. Ventila. Ventilación de aire acondicionado. Importante, Armando, para Hyundai, siempre lo primero es seguridad. Ajá. Todas las versiones, desde la Sport hasta la full equipada, viene con sus seis bolsas de aire. Ok, muy bien. Viene con frenos ABS, estabilizador electrónico, asistente de pendientes. Todo eso ya es un estándar. Ya, seis bolsas de aire es el nuevo estándar, sí. Así es. De la marca, lo he estado viendo, que todas las versiones vienen equipadas con seis bolsas de aire, lo cual está muy, pero muy bien. Y no bien, Jerry, ¿qué decimos para la gente de precios? Bueno, venimos con tres versiones, como estábamos diciendo. La Sport viene de un precio desde $24,900 dólares. Ok. Y la full equipada, aunque algunos no lo han creído, este vehículo, con todas las características de seguridad, de asistencia y todo el tema de confort, está para $39,90. Sí, sí, está un precio muy competitivo para todo el equipamiento que tiene. Así por eso te decía ahora, te van a pedir más, porque realmente está bastante, está bien el precio. Dios primero, que se entreguen las primeras cinco unidades en enero y que podamos verlo ya en la calle. Bueno, Jerry, esta es la primera novedad del 2024. ¿Podemos adelantar algo de lo que viene? Bueno, tenemos varias novedades. Armando, ya hablamos de Stargazer. Ajá. Ya, aunque mucha gente lo ha oído. La Santa Fe. Venimos con la nueva Santa Fe. Ajá. Y tenemos más sorpresas para el término del primer semestre. Y para el segundo semestre tenemos varias novedades muy interesantes. Bueno, pues muy bien. Aquí vamos a estar muy atentos, porque también viene Expomobile muy pronto. Vamos a manejar la Santa Fe de primera mano, se las vamos a mostrar aquí. Y Jerry me prometió que me iba a conseguir una prueba de manejo de IONIQ 5N. ¿Verdad, Jerry? Así es. Vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, vamos a finalizar nuestro primer vistazo de Hyundai Accent acá, de la agencia de Hyundai en la Gruca. Aquí, desde el auto, de hecho, me voy a bajar. Y bueno, vamos a ir este... Terminemos aquí en el frente, no importa. Aquí se cobra Juan Carlos. Y bueno, Jerry, muchísimas gracias. Empieza el año y vamos a ir muy a menudo por aquí. Con todo gusto, Armando. Invitarlos a todos a que visiten las siete sucursales de Hyundai. Hyundai Uruca, donde estamos en este momento. Hyundai Lindora, Hyundai Allarco y nuestras cuatro sucursales de Fuera del Gap, que es San Carlos, Guapiles, Pérez Celedón y Liberia. Bueno, que he dicho que se acordó de todas porque a mí se me hubieran olvidado. Jerry, pura vida. Muchísimas gracias. Amigos, seguimos aquí en el programa. Amigos, seguimos aquí en el programa.